Porque yo he ido más allá del límite de la extensión Mi cuerpo, mi mente, mi modem ya no tienen conexión Y yo te juro que Lo dejaría todo porque me dejaras El fútbol, mis amigos, el metegol Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte Estás paseando la ciudad de Buenos Aires Se quema la guita de esta manera, la que me espera Cómo me cuesta verte de evitar así Te quiero tanto, no me preguntes más Te quiero tanto, que me despierto en ti Cuando despiertas y me transformo cuando tu mamá cruza la puerta Yo soy la gordura y tú la irrealidad, tú la locura De pronto flash Catillas unes bikini azul De pronto flash Compras frutos de más Y ahora, ¿qué te falta? Que no quieres hablar, no me puedes mirar ¿Qué pasó entre los dos? Que ha cambiado tu voz, tu manera de ser Eres tan diferente, eres otra mujer ¿Qué te hace falta hoy? ¿Tienes ropa que lucir? Sí No ¿Tienes comida en tu mesa? Sí No Si has vivido en un mundo común y sencillo Y te he dado un servillo ¿Qué te hace falta hoy? Me hace falta un sacón Un sacón, un sacón Un sacón Necesito un sacón Un sacón, un sacón Que me haga sentir Que estoy vivo, que adhiro, que amo y respiro Que ahora existe el amor Me hace falta un sacón Un sacón, un sacón Necesito un sacón, un sacón Un sacón